Bueno, ¿cómo empezó la relación? ¿Una relación fría, tibia, muy caliente, amorosa? La verdad. No sé si estás hablando de mi señora o de... ¡No! Bueno, lo cogieras, Rodri, contarnos, ¿no? De Ana María. No, con Ana espectacular siempre, desde el primer día. ¿La hizo fácil? Muy fácil. Una buena sueguerita. Siempre. Mirá, qué importante eso. Van a arrancar ya con el pie derecho, te da otro plus. ¿Cómo fue el primer encuentro en Ana María? ¿Te cayó bien o te cayó para el culo? No, no, vos sabés que las chicas cuando traían un chico a la casa me decían, mami, ¿qué te pareció? Le ponía cara. Pero no, le dije, me gusta, parece buen chico. ¿Y entre todos los yernos, cuál es el mejor? No, no hay mejor. Dale, por favor. No, al aire no, por favor. Son todos mis queridos yernos. ¿Tenés yernos y nueras? No, tengo dos nueras y cuatro yernos. ¿Y no te pasa con las nueras que todas como que, ay, Ana María, traje ensalada de rusa. Y yo, ay, Ana María, yo traje postre y esto. Y yo, esto, esto y esto. A mí es verdad que estaba de novia y quería ser mejor que la otra nuera, ¿entendés? Como que, ¿qué pasa? Ah, pasa eso, ¿verdad, palito? Capaz que más entre las nueras que los yernos que les chupamos huevos. No, yo creo que en el fondo también, porque te hace mejor asado. Sí, no, o a lo mejor ahora con los hijos, ¿viste? Claro. Ponen una, ay, el nene salió en la fiesta, en fin. Ya ponen la otra, ay, el mío cantó en los... Es la verdad, la competencia que existe, porque yo me acuerdo de mi ex suegra, le gustaba mucho cocinar, entonces dije, tengo que entrarle por ese lado e iba y le compraba un utensilio para la cocina. Bien, ahora no lo hago más, pero bueno. En su momento era una competencia que vos decías... De la chica que te dejó. Claro.